Música A continuación tenemos el izamiento del pabellón nacional que nos hará el honor Nuestra Señora Yatora Lourdes Música Libres, libres, libres por siempre los dio A su sombra habitamos tranquilos Ya nace por sus hundes el sol Erendimos al Dios de California Lleguen su lucha, su lucha, su lucha, su sol Con todos, ¡Viva el Perú! Música Realmente nosotros nos sentimos bastante engaranados de recibirlos tanto a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros padres de familia en nuestra nueva infraestructura Nos sentimos felices, regocijados de tenerlos nuevamente aquí en nuestro colegio Y en especial quiero dar un saludo bastante significativo a nuestros chiquititos del primer grado A nuestros penjamines que van a tener un recorrido bastante largo seguramente en nuestras aulas Quiero rescatar, indicarles a los padres de familia Realmente nos sentimos felices porque depositan esa confianza en nosotros Y sé que nosotros como institución no nos vamos a defraudar Que todo aquello que les hemos indicado lo vamos a cumplir Como siempre ha sido nuestro objetivo Realmente nos sentimos muy felices Y nuevamente quiero dar el saludo cordial de bienvenida a nuestros alumnos y a nuestros padres de familia Para el inicio de nuestro año escolar lectivo 2003 Muy buenos días Tengo el grato honor de tomar la palabra Primeramente para dar a conocer la gran alegría, felicidad que embarga a nuestros corazones El saber que hoy nuevamente los tenemos llenando, dando felicidad y alegría a estas aulas de nuestra institución educativa El alumno quipuñano tendrá que ser siempre el mejor El que reluzca frente a los otros Hoy todos venimos ávidos de conocimiento Todos venimos nuevos Acá en este momento no hay ni el mejor alumno, ni el peor alumno, ni el regular En este momento todos somos buenos Todos somos excelentes Todos somos capaces de hacer muchísimas cosas Primeramente por ustedes Por cada uno de ustedes Cuando yo empiezo algo Tengo que pensar que lo que estoy haciendo Primero es por mí Asimismo a vuestros queridos docentes Que los quieren y los aman como a sus hijos Ustedes para nosotros son como nuestros hijos De repente para muchos de nosotros Vemos en ustedes a nuestros hijos y a jóvenes nuevamente pequeños Y queremos dar todo, todo de nosotros En esta circunstancia doy por aperturado el año 2013 A nombre de la promotoría de la institución educativa El señor Roberto Portugal Quien en este momento también Este mensaje es propio de él A nombre de todos los directivos A nombre de todos vuestros profesores En el deseo de que este 2013 Sea mucho, mucho mejor que los años anteriores Y los años que vienen también lo serán así Gracias Abre y correr su carita Cerro los ojos y sueño que estás conmigo Linda bobita Cuando alumbran las estrellas Y recuerdo su sonrisa de ti Solo suspiro por ti Mi linda bobita No sé si me recordarás O por dónde estarás No sé si me recordarás